Los representantes de la 29ª promoción de graduados en periodismo, doña Esperanza, Luca y don Jaime Roch, harán uso de la palabra. Hola a todos. Primero, antes de nada, dar las gracias a familiares, profesores, amigos, por estar hoy aquí. Antes de comenzar, queremos decir que nosotros no hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, como dijo el recordado Francisco Umbral en un programa de televisión, sino que, Esperanza y un servidor, hemos venido aquí en representación de nuestra clase, cuarto de periodismo, para hablar de una experiencia universitaria que nunca olvidaremos. Esta tarde nos reunimos aquí en el Palacio de Congresos para celebrar algo que desde luego marcará un antes y un después en nuestras vidas, que es nuestra graduación como periodistas. Han sido cuatro años inolvidables que hemos tenido la oportunidad de vivir junto a personas increíbles y que comenzaron en el Aula Magna, algo que parece ayer. ¿Recuerdas, Jaime, cuando estuvimos y tuvimos que presentarnos en filas de cuatro y cinco personas? Así es, Esperanza, lo recuerdo yo y lo recuerda cada persona que está ahí sentada hoy y se gradúa. Y bueno, además estuvimos juntos para empezar y juntos para acabar hoy aquí arriba en este acto tan maravilloso, acompañado de nuestras familias. ¡Qué casualidad! A lo largo de los cuatrimestres, cada uno de nosotros nos hemos convertido en periodistas. No ha sido un camino de rosas, ha habido momentos difíciles e incluso muchos de los que considerábamos compañeros dejaron de serlo para emprender otros caminos. Los que hoy nos graduamos, Jaime, lo hacemos sin perder la vocación que nos unió a la hora de elegir la carrera y con la promesa de hacer de este mundo uno mejor. Así es, Esperanza. Como en todas las vidas universitarias, hay momentos que perduran en el recuerdo, en lo más profundo de nuestro ser. Durante nuestra formación, siempre con la ilusión de ser contadores de esa realidad, se nos vienen a la memoria anécdotas imborrables como las explosivas cenas de los primeros años de clase, las difíciles y amargas para algunos, noches de espera en el grupo de clase para saber las notas, los intensos días de biblioteca sin dormir o el campeonato de fútbol universitario que ganamos gracias al Club Atlético Periodistos. Como olvidarlo, Jaime. Y con esta familia convergemos en un pasado con el que miramos cómo se aproxima este futuro que cada vez se convierte ya en presente. Muchos profesores, incluida la vicedecana de Periodismo Anunciación Ramírez, nos decían al empezar que estos años los consideraríamos los mejores de nuestra vida. Yo, al menos, viendo finalizar la carrera, veo que así es. Yo también y cada persona que está ahí también lo ve así. Así que, nosotros lo sabemos y, por encima de todo, lo que no hay que olvidar es que terminar no es un verbo seguro para la sociedad actual, porque nos infunde ese miedo a enfrentarnos al futuro. Pero la universidad es solo el principio de ese camino que, gracias al esfuerzo de nuestras familias, hemos podido lograr durante cuatro intensos años, llenos de tensiones y alegría, pero siempre superados con la ilusión de ser periodistas. El estudiado Alex Grigelmo, un nombre y un hombre que no olvidaremos, afirma que sin un periodismo ético no puede haber democracia de calidad. Por ello, salimos de las aulas con el claro objetivo de perseguir una comunicación leal para transmitir un relato veraz. Así como el lienzo en blanco es una herramienta esencial para el pintor Jaime, la palabra lo es para el periodista. Nosotros elegimos la Universidad CEU Cardenal Herrera como ese espacio para formarnos como profesionales. Gracias al Rotativo y Radio CEU hemos podido poner en práctica nuestro potencial como comunicadores y prepararnos para la vida que nos espera fuera de clase. Nos vamos con la idea de que esta facultad sabe pulir a los buenos periodistas. Un ejemplo de ello es la antigua alumna Yolanda Álvarez, que además fue excorresponsal de guerra en televisión española, o nuestra madrina en el día de hoy, María Jesús Espinosa de los Monteros. Cuando García Lorca escribió uno de las mejores elegías de la lengua española, al torero, dramaturgo y creador de la generación del 27, Ignacio Sánchez Mejías, tras su muerte en la plaza de Toros de Manzanares, se sentaron las bases de la grandeza de la amistad. Como la convulsión de este poema, titulado Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, cuya importancia trasciende con el paso del tiempo, no tengo la menor duda que nuestra clase de periodismo también crecerá como familia año tras año. Dígue sí, Jaime. El periodismo es uno de los valores más importantes de nuestra sociedad y que de alguna manera protege al resto. El periodismo, y obviamente nosotros, nos enfrentamos a un reto, que es el de cómo desenvolverse las redes sociales, pero sin olvidarnos de los principios de esta profesión. Es un momento de metamorfosis al que, aunque ya había comenzado cuando entramos a la carrera, hemos tenido que adaptarnos de alguna manera, ¿no, Jaime? Así es, porque hoy, Esperanza y queridísimos compañeros, despedimos la mejor estación de nuestras vidas. Ahora, todo parece que nos da vueltas y vueltas como un vals, que todo gira sobre un difuso centro, pero tenemos claro que con la palabra como mejor arma del periodista, afrontaremos la dificultad de un futuro que pronto resolveremos. Los periodistas buscamos las letras como identidad de transparencia y vocación de capacidad, como espejo donde encontramos las pequeñas coordenadas de nuestro destino, las letras como presente y futuro de nuestra profesión, las letras como verdad para ligar los hilos sueltos de una realidad caótica en los medios de comunicación. Ese es nuestro oficio y lo haremos lo mejor posible. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial.